Nos estabas recién contando acerca de un viaje también, de una escuela rural a Uruguay, a Montevideo. Que no es la primera vez que lo hace. No, 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 tal cual. Contanos. Esto tiene un poco que ver también con una, digamos, solicitud del intendente de cómo empezar a trabajar lo internacional con los chicos, en las escuelas. Entonces, como dice Claudio, generamos un programa que se llama precisamente Marcosur en la Escuela, que trabajamos con todas las escuelas rurales secundarias del partido de Tandil. Y allí, junto con los directores, los profesores, movilizamos precisamente qué es esto del Marcosur. Algo que uno parece que ve muy lejano, pero no lo es tanto. Qué pasa con la integración latinoamericana. Y los chicos desarrollan investigaciones guiados por sus tutores, que son los profes. Y uno de esos grupos se presenta, digamos, estamos todo el año trabajando con ellos. Visitamos las escuelas, ellos vienen aquí, se conocen, generan sociabilidad. Digamos, los chicos de Gardaico, de la Canal, con Fulton, con Vela. Generamos actividades vinculadas precisamente con estos temas. Y al final del ciclo, digamos, del ciclo escolar, uno de los grupos, bueno, obtiene el primer puesto. Este es un programa que lo trabajamos con la universidad, con el Consejo Deliberante, con el Consejo Escolar. Y bueno, ir precisamente el premio al ganador es una visita a la ciudad de Montevideo, que es la primer ciudad hermana que tuvo Tandil. Tandil, esto es algo que a mí en lo personal y en lo profesional me llamó mucho la atención. Porque generalmente las ciudades tienen formalizados acuerdos de hermanamiento, acuerdos de cooperación con otras ciudades del mundo. Y Tandil no tenía ninguno. Rastreamos en los archivos, buscamos los expedientes administrativos en el Consejo Deliberante. El primer hermanamiento es del 2004, precisamente con la ciudad de Montevideo. Y una de las acciones tiene que ver con esto, ¿no? Los chicos van, son recibidos por la Intendencia Municipal de Montevideo y tienen una agenda de actividades allí. Los recibe el Intendente, Daniel Martínez, bueno, quien les cuenta, digamos, las bondades de Uruguay en general y de Montevideo en particular. Los chicos, la verdad que vuelven muy felices de la experiencia. Luego, esa felicidad la usamos para motivar al siguiente año a los que vienen. Que se pongan las pilas. Y por otro lado, digamos, todo el resto de los participantes van a Mar del Plata, les hacemos, hacen un viaje también de visita a Mar del Plata, pasando por el Museo Fancho en Valcarce, como también premio a la participación. Lo interesante de esto, por un lado, es darle la posibilidad a muchos chicos de que vayan al exterior, que el exterior no necesariamente es Malasia, sino lo tenemos acá como es Uruguay. Y por otro lado, que se formen en temas que parecen por ahí, que no están en la currícula, que es un poco entender esto de las ciudades, el escenario internacional, qué significa la libre circulación de personas en nuestras fronteras. Y lo importante para los chicos, a uno le pasa de grande, no ha tenido la posibilidad de hacer esos viajes de chico, pero ves cómo se te abre la cabeza simplemente con visitar una ciudad que es cruzar el río de la Plata. Ves otras realidades y no sé cómo describirlo, pero realmente te cambia la cabeza. O sea, la experiencia de pasar por aduana, digamos, ellos relatan cosas que por ahí uno como adulto no observa como lo perciben ellos. Este año, de cualquier manera, y esto sí les comparto como anuncio, estamos trabajando en reforzar este programa y realmente trabajar en un fuerte acuerdo con los directores de las escuelas, no solamente rurales, sino de los barrios, digamos, de la ciudad de Tandil, como para sumar más chicos en esta experiencia y para realmente, bueno, hacer más tangible todos estos temas que estamos conversando, ¿no? De las ciudades en el escenario internacional, desde su formación. Estamos grandes para participar, no sé. Qué lástima. Podemos armar un acuerdo entre grandes. Podríamos, no sé, una compañía. Sí, yo me pongo las pilas. Seguimiento, sí, hagamos un buen trabajo. Sí, por supuesto. Hagamos un buen trabajo. Sí, 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 ganan. Claro, obviamente. Y la otra cosa, ustedes me comentaban recién en la pausa, qué otras actividades teníamos programadas. Y hay también esto como anticipo, estoy brindándoles anticipo. Ah, anticipo, señores. La primicia, un desayuno de primicia. De vinculación internacional. Ya le dije la primicia de este acuerdo con todas las mesas, con la mesa de internacionalización. No, acaba en estos días de llegar una invitación del actual presidente de Marcosudades, que es esta red que une a unas 300 ciudades del Marcosur. De Marcosur ampliado, yo les diría que ya hoy hay ciudades socias del Marcosur y otras que son países no miembros, pero que sí están en esta red. Actualmente el presidente es el doctor Ramón Mestre, de la ciudad de Córdoba. Fue elegido en noviembre del año pasado. Tiene un año de mandato y después asume en noviembre del 2018 el intendente de la ciudad de La Paz, Bolivia. Ahora hay una actividad mediados de marzo en la ciudad de Córdoba y el intendente Lungui fue invitado especialmente a participar porque tal vez muchas veces vieron que hay un refrán que es muy, yo que tengo orígenes vinculados a lo rural, nadie es profeta en su tierra. Bueno, seguramente para llegar al 10 nos falta y siempre trabajamos para llegar al 10, tanto el gobierno local como las entidades, pero en realidad el doctor Lungui está visto como un gran estadista en este ámbito de líderes locales en el escenario internacional. Entonces es invitado especialmente para que comparta las políticas en salud, por ejemplo, en salud pública. Es una ciudad de avanzada todo lo que ha hecho Tandil, que no solamente es un esfuerzo de gobierno, está claro, digamos, y ustedes lo han relatado a lo largo de los últimos 10, 15 años, todas las personas de la ciudad, de las instituciones que han tenido que ver con un hospital de niños de excelencia, con un hospital Santa Marina que cada vez ofrece más servicios, que también, insisto, no tendremos el 10, pero les puedo asegurar que en muchas ciudades del mundo con situaciones absolutamente desfavorables y sin este liderazgo no solamente de los políticos, sino también de las entidades de la ciudad. Así que Lungui está yendo acá a Córdoba a mediados de marzo y el otro tema vinculado a marzo, por el cual Tandil también es invitada, es la conformación del Instituto de Turismo de Marcos Ciudades. Interesante, sí, sí. En Tandil tenemos un instituto de turismo como experiencia mixta de promocionar Tandil desde lo público y desde lo privado. Bueno, ese ejemplo se empieza a trasladar a la red de marcos ciudades y en mayo de este año va a haber una reunión aquí en Tandil con la gente de Punta del Este, recién conversábamos de ciudades de Uruguay, de Río de Janeiro, de, bueno, no quiero nombrar a nadie en particular, pero ciudades que empiezan a trabajar desde lo público y lo privado en un marketing regional hacia afuera. Teniendo como referencia Tandil también con este ente mixto. Exactamente, exactamente. E incluso con un fondo que también hemos podido gestionar que va a permitir que se desarrolle, a partir de los que saben, digamos, de los expertos, un plan de negocios de ese Instituto de Turismo que va a definir los productos de la región. Y Tandil estará ahí. Marcela, muchísimas gracias por venir, que vamos a molestar de nuevo. No, al contrario, un gusto. Me ha pasado muy bien. Bueno, nos alegramos. Marcela Petra Antonio, responsable de la Oficina de Vinculación Internacional del Municipio. Tenemos que hacer la pausa, Paula. Ya volvemos.